Estoy muy contento, realmente, debo decir que mi mejor amiga en este momento de la vida es Dominica Duque. Alejandro Estrada rompió el silencio y habló de su relación con Dominica Duque. Pese al gran escándalo que tuvo su separación con la actriz Nathalie Humaña, al actor Alejandro Estrada la atusa por sus 12 años de matrimonio no le duró mucho, pues poco tiempo después de terminar su relación conoció a su nuevo amor en la cocina de MasterChef Celebrity Colombia 2024, reality en el que concursa junto a Dominica Duque, la mujer que lo tiene cautivado. El empresario cucuteño y actor habló de su relación con la presentadora Paisa y se mostró entusiasmado con lo que ha conocido de ella hasta el momento. Estoy muy contento, realmente, debo decir que mi mejor amiga en este momento de la vida es Dominica Duque. Y ahí para adelante, no sé, vamos a ver, no hay que ir tan rápido, hay que disfrutar todo. Por primera vez, Alejandro Estrada se sinceró y contó cómo se encuentra su corazón en la actualidad, confirmando los rumores que se habían filtrado sobre su atracción con la locutora nacida en Medellín y a la que el actor le lleva 14 años de edad. Si bien Estrada se refirió a Dominica como su mejor amiga, también aceptó que se está dando una nueva oportunidad con ella y que disfrutó el tiempo que logró mantenerla en secreto. El empresario, de 44 años de edad, definió a su nuevo amor como el vehículo que llegó a su vida para transportarlo a esa nueva etapa a la que se encuentra ahora. Además, aseguró que se está dejando sorprender por la vida, pero que todavía cree en el amor, así como también en el para siempre. No es un momento como para acelerarse, es un momento como para seguir entendiendo lo que esté sucediendo y lo que venga y seguir madurando. En cuanto a competir contra su actual pareja en MasterChef Celebrity, comentó que ella lo tiene todo, es una muy buena rival. Respecto a su ex esposa, la actriz Nathalie Umaña, mencionó que la recuerda con mucho cariño, aseguró que no tiene resentimientos hacia ella y que incluso mantienen una muy buena relación. Hoy en día lo único que resta es uno ser agradecido de parte y parte y sostener una buena relación. La recuerdo con mucho cariño, llegó este vehículo de esta manera, quizás para ella también, se hicieron las cosas muy bien durante muchos años, y no la culpo, la respeto y la seguiré recordando. Todo parece indicar que Alejandro Estrada pasó página y superó su desamor, aunque no aclaró si se ha visto o no con Umaña, así como tampoco quiso dar detalles de los términos de su separación. El actor insistió en lo agradecido que está con la actriz Ibaguereña por los años compartidos, al igual que le deseó todo lo mejor en su nuevo camino del que ya él no hace parte.